Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy les recomiendo por favor que se queden a acompañarnos porque vamos a tocar temas muy interesantes para todos los que son derechohabientes y todas las personas que son o que tienen posibilidad o ya tienen un crédito del Infonavit. Y este día me encuentro aquí con el delegado Gustavo Pintos, delegado del Infonavit en Guanajuato. ¿Cómo estás, delegado? Muy bien, Carmen. ¿Tú cómo estás? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. También, muchas gracias. Es mi amable delegado. Y bueno, justamente a inicios de este mes se hizo una propuesta de reforma constitucional en materia de vivienda y hay muchas dudas a partir de ello porque hay mitos que dicen que incluso el Infonavit ya va a estar haciendo casas más chiquitas o que las va a estar rentando y ya no las va a vender. A mí me gustaría un poco que nos contaras primero de qué va esta reforma y qué beneficios puede traer a los ciudadanos. Sí, claro. Yo en primer lugar te diría que es importante abrir estos espacios de diálogo tanto con ustedes y también con la industria. Además, porque justamente el poder comunicar cuál es el alcance de esta reforma, bueno, de esta iniciativa de reforma, pues permite tener claro cuál es el alcance del Infonavit y sobre todo cuál es la realidad, ¿no? Ante estos mitos que tú muy bien comentas y que de luego hay muchos mitos alrededor de esta iniciativa, ¿no? Entonces, en primer lugar te diría que, bueno, que esta iniciativa persigue dos cosas. La primera es darle la facultad al Infonavit de poder construir vivienda. Y segundo, darle la posibilidad a derechohabientes que puedan rentar una vivienda y con ello nosotros como instituto apoyarlos a través de esos ahorros y a través de un crédito que pueda estar pagando esta renta social que llamamos. Y esta renta social tiene también un par de ventajas muy relevantes. La primera es que no estarán pagando una renta mayor al 30% de su ingreso mensual, ¿no? Del 30% para abajo ahí estará pagando la renta. Y algo también muy importante es que si a los 10 años tú tienes un comportamiento de pago positivo, vas a poder también comprar esta vivienda, ¿no? Es decir, lo que hayas pagado durante estos 10 años va a formar parte del precio final. Se va a descontar el precio de la venta. Es como si lo hubiera sido abandonado. Y no solo eso, también se va a tomar en consideración el avalúo de origen, ¿no? No se va a ir hacia el valor del monto de la compra-venta, sino se va a respetar el valor de inicio. Y esto pues le genera una certeza al ácido trabajadores para que puedan adquirir una vivienda. La verdad es que creemos que es una iniciativa muy innovadora y sobre todo en esta parte de la renta social creemos que es muy valioso y que va a ayudar mucho, ¿no? Y tan solo, fíjate, te decía del 16% de gente renta en todo el país, ¿no? Y el INEGI llevó a cabo una encuesta de vivienda y les preguntaba, ¿no? Por ejemplo, tú también querías que si estoy rentando, llegas contigo y te dicen, oye, ¿por qué estás rentando? Bueno, en Guanajuato, el 61% de las personas que se les hizo esta encuesta refirieron que ha sido por una necesidad de que no les alcanza para una vivienda con la posibilidad que hoy en día tienen, ¿no? Entonces, es una realidad, es una necesidad total en donde creemos que con esta iniciativa, en caso de que se apruebe, pues va a ayudar muchísimo a muchas familias. Y como bien, yo lo he leído y lo han señalado también en muchos lugares, el objetivo de esta iniciativa de reforma es justamente facilitar, ¿no? Que todas las personas puedan obtener un crédito. Que ya se han hecho muchas mejoras en Infoavit, con esto de unados créditos, pero esto todavía facilitaría mucho más la situación para las personas que a lo mejor no cotizan lo suficiente para obtener un crédito que les alcance. O sea, alguien que acaba de incursionar a la vida laboral, ¿no? Por favor, o sea, los jóvenes todavía tienen un monto pequeño, ¿no? Y ya, pues al pasar de los años, ¿no? Pues también esperemos que esta persona, o este joven, al pasar de los años tenga una carga de salida hacia el alza. Entonces, cuando ya decide comprar esta vivienda a los 10 años, pues claro que les va a alcanzar. Y también lo que vamos a cuidar mucho, como hoy lo cuidamos, hoy no podemos otorgar créditos fuera de zonas de consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que tener, tienen que estar fuera de zonas de riesgo, ¿no? Es muy relevante justo el tema de los servicios en un radio de menos de dos kilómetros de escuelas, de centros de salud, de hospitales, de comercios. Entonces, también esto es de poderle garantizar a los trabajadores que puedan acceder a una vivienda con calidad e inclusive, ¿por qué no? Cerca de sus centros de trabajo, ¿no? También en esta encuesta de vivienda visualizamos que muchas personas ven la necesidad de rentar porque su trabajo no es fijo en un estado o en una ciudad. Entonces, también esto les permite tener una movilidad laboral sin preocuparse en dónde va a vivir, ¿no? Entonces, creemos que por eso que es muy afortunada esta iniciativa y creemos, esperamos que se haga realidad. ¿De qué depende que se apruebe o no? Y también, ¿qué tanto eco han encontrado, por ejemplo, de los desarrolladores de vivienda? Pues ya, una depende prácticamente del Congreso, ¿no? Que se apruebe, de acuerdo a los procesos legislativos, de los procesos participantes de una reforma constitucional. Y de ahí, pues ya vendrían los procesos de reforma a las leyes secundarias y todo lo que implica la normativa institucional hacia el interior del informe de vivienda. Eso podría llevar un buen tiempo, ¿no? Yo creo que sí va a llevar un buen tiempo y, bueno, hasta donde tengo entendido, pues ahorita están justo en diálogos a nivel nacional sobre todas las reformas. Y, bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Por nosotros es la invitación y decirles muy claro a la industria, a los desarrolladores, que no, nosotros venimos a complementar lo que se ha hecho y, sobre todo, a poder ofertar vivienda en donde hoy no lo hay, ¿no? En donde no hay posibilidad alguna de que esos trabajadores, ya sea que llevan poquito tiempo cotizando y que su dinero salarial tres veces bajo, no les alcanza poder conseguir una vivienda que se recude a sus características. Entonces, solamente estamos complementando en donde hoy por hoy la realidad no hagan que no hay posibilidad de contar con una vivienda para estos trabajadores. Muy bien, delegado. Si queremos conocer un poco más de esta reforma o también acercarnos a la Infonavida aquí en la Delegación Bueno Cuatro, ¿cómo la hacemos para contactarnos? Sí, bueno, pues el tema de la reforma seguramente está publicado en los medios digitales y, bueno, seguiremos nosotros ahora. Nuestra función es estar dialogando, estar platicando acerca de esta reforma, los alcances y, sobre todo, poderlo socializar acerca de las realidades y no acerca de los mitos que seguramente conllevan todas estas iniciativas. Entonces, como un poquito clarificar cuál es el alcance y es importante que todos sepamos porque todos tenemos necesidad de una vivienda. Y si queremos acercarnos con ustedes a la Delegación, ¿cómo los contactamos o dónde están las oficinas? Claro, con gusto. Estamos ubicados en Plaza Galerías y también ponemos a su disposición una plataforma de contenidos que es infonavidfacil.mx. También ponemos a su disposición una banca en línea que es mi cuenta.infonavid.org.mx. Es una banca como la de alguna institución bancaria. Ahí únicamente requieres un dato de contacto, correo electrónico, tu Número de Seguridad Social. Con estos datos vas creando tu cuenta, ingresas una contraseña y ya se va a habilitar tu banca para que puedas navegar sobre este canal digital. Puedes conocer cuántos son tus ahorros que llevas cotizando, cuánto es la precalificación, es decir, cuánto es lo que te presta el infonavid y muchos servicios más. Más del 65% de nuestros trámites ya pueden ser vía digital sin necesidad de que se trasladen a la oficina. Pero hay muy importante, no compartan la contraseña con absolutamente nadie. A ver, ¿quién comparte su contraseña? Del banco, ¿no? De su banco. Y menos para el tema de vivienda, que son cantidades altas y súper importantes. Y es algo muy similar. O sea, son ahorros de cada uno de los trabajadores que tenemos que tener la responsabilidad. Una, no compártela con nadie. Pero también enterarnos cómo han sido los movimientos. Puedes conocer cómo ha sido el comportamiento de tu patrón. Si sí te está deteniendo y lo está enterando el infonavid. Esta parte es importante porque son ahorros que les ha costado a través de mucho esfuerzo por el trabajo. Muy bien, Delgado. Pues muchísimas gracias por esta charla y vamos a estar pendientes de cómo avanza esta iniciativa de reforma. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx. Gracias. Gracias. Gracias.